Unos dicen que es futbolista, otros que es mediocampista, pero para mí es el cumplidor de sueños. Esta es la historia basada en hechos reales de Enzo Fernández. Empezó jugando en el club de su barrio, La Recoba, pero a los tan solo 4 años ya se le notaba lo crack y River se lo llevó para casa. Todas las inferiores vistiendo la banda miraba a los partidos desde la tribuna hasta que llegó el momento de su debut en primera. Corría el 2020 cuando Enzo hizo su ingreso al campo de juego contra la Liga de Quito por Copa Libertadores. Y sueño cumplido. Un par de meses después se fue cedido a Defensa y Justicia, club en el que tocó sus sueños por segunda vez al levantar la Copa Sudamericana. River, ni lerdo ni perezoso, para 2021 se lo trajo de vuelta y allí la mística de Fernández se volvió a mostrar ganando un par de campeonatos. El Benfica, viejo lobo de mar, puso sus ojos en él y para 2022 se lo llevó a cambio de 18 millones de euros que hoy suenan a ganga. Con los lusos mostró de lo que es capaz y ya en diciembre en Qatar mostró de lo que no son capaces los demás. El cumplidor de sueños se consagró campeón mundial y mejor jugador joven de la justa. Hoy el Chelsea, comprador compulsivo si los hay, puso 121 millones de euros por el pase de ese pibe que jugaba en la recoba y Enzo se convirtió en el futbolista argentino más caro de la historia. Otro sueño cumplido. Pará, pará, pará. Si ya llegaste hasta acá te invito a suscribirte, activar las notificaciones y a dejarme tu comentario acerca de este video. ¡Gracias!